¡Gracias! 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 Sí, el amor, sí, el amor Me duele que te vayas Te juro que me duele Te hice tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte aquí Si vuelves a mi lado A la amabonadora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Es lo que más te pido Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar ¡Viva! A ver ese grito peruano Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Y por qué no empezaste antes ¿Por qué no hiciste eso? Como que se les olvida Tanta guitarra Y ninguno toca Ese es el error De pagarle santo Esta canción Yo se la dediqué a una chica De mi pueblo Una chica que todo el mundo Decían que era una mala mujer Pero yo pienso lo contrario Porque ella nunca le dijo Que no a nadie Esa pared Que no me deja verte Te decae Por otro amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Desde que caes Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por horas del amor Si tú eres mía 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 Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que Él me tiene me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque Él siempre fue bueno Aleluya 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 Aleluya, aleluya Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Estelita, si usted me quiere Podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer En su lindo sueño la vida donde hay pena y canta Estelita, si usted me quiere Podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Mal que mal, pero en la vida Siempre hay solución Jamás podré olvidar Las noches que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después Mirá, tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después Mirá, no sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? No eras para ti El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después Mirá Ese aplauso bonito para los músicos Que hacen el favor de acompañarme Gratuitamente No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar En donde al despertar Encuentras el final Y el comienzo para mí Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, dinero, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará El amor divino cuando tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, mi amor, mi amor, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 oh Triste, sin tu cariño, que va buscando olvido, por no llorar. Sin tiempo de razones, a ti te digo, que me deje quererte hasta la muerte, para que más. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso, mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que piensas, mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Eh, pero súbanme un poquito más con fuerza cuando no canta. Yo soy argentina, más de lo que iba, iba en cualquier viva, ni dere. Porque no pude nunca, que se ardía, se me vio en la vida y eso la estima a mi corazón. Más de lo que piensas mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Más de lo que piensas mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor ¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos, no nos da tiempo a pensarlo? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana, un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana, un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Como yo estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos ratito? ¿Eh? ¿Han resentido tan solo? Ah, no también, libre solterito, con apor y sin suerte Y usted también, libre solterita, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseo un poquito? ¿Eh? ¿Han puesto el cielo tan lindo? Ah, busco compañera y yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Junto ya no habrá más soledad Yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos ratito? ¿Eh? ¿Han resentido tan solo? Ah Ven, no charlamos ratito ¿Eh? ¿Han resentido tan solo? ¡Eh! ¡Eh! Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón Hoy, te canto yo desde aquí Te canto con Cristin, que pronto quiere volver a Santiago Hoy, hoy, te canto yo desde aquí Te canto con Cristin, que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo, me acuerdo del pago Me acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Y pienso en mi pago Queriendo volver Y pienso en Santiago Queriendo volver Todos tienen una madre Ninguna como la madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La piedra dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos me apagan Como el fulgor de una estrella Todos Yo le pido a Dios restando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como es tan vilita siquiera Yo le pido a Dios restando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como es tan vilita siquiera Si alguna vez madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la cuarta De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solare Retoño fiel que traduce La voluntad de mi ruego Yo le pido a Dios restando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como es tan vilita siquiera Que viva dentro mi rancho Como es tan vilita siquiera Que mi mamá no se muera Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la suerte mía Es la suerte mía Antes que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Siempre en la mañana Siempre en las mañanas cuando el sol ve o salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Y al fin yo te fui a buscar Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Si no puedo ser el dueño yo Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes De con el acuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana ser otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Cada mañana despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor 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 ¿Por qué Dios habrá hecho tan linda A las mujeres? Y tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la vida Y te la mataré Y pide lo que es que ya Te amaré O nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tu fuiste ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Padre yo quiero pedirte En el nombre de Jesucristo Que bendiga a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendiga a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo nombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Muchas gracias Que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Gracias por este momento Tan lindo Tan hermoso Gracias Señor Tan hermoso Tan hermoso Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Estoy muy feliz Un día me faltas tú Que Dios no es tu día por mí Ya que no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti Mari Yo estoy viviendo por ti Yo estoy viviendo por ti María María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Que pasó con las fotos Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que te quieras despertar No sabe ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quien estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tu has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de losas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loca por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabe ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quien estás Juegas tanto con quien estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tu has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de losas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Ese aplauso bonito que se escucha hasta el cielo Gracias, hasta siempre, no me olviden Otra más Otra más ¡Ese! ¡Ese! Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez Toda en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy quiero salir Para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir La, 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 la Quiero dar mi corazón A la chica que me ame Y también todo este amor Solo a ella quiero darle Hoy quiero salir Para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir Se va una chacaredita Bien santiagueña Yo no sé cómo empezar para contar de mi pago La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado Tienes dos ríos famosos que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo, no me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle, no hay tierras que se le igualen Se siembra por la mañana y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta, todo dicho está en mi canto Se me pago más hermoso, en donde no existe tanto Se va la segundita Somos lentos para hablar, total la vida va sola Además eso en mi pago, nunca pasará de moda ¿Para qué nos vamos a apurar? Esta tierra que promete, ¿qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta, para suerte nació allí A los postres me olvidaba, de esos que tan lindos son Empezando por las dunas, terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso, voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago En Santiago del Estero Y ahora sí con el permiso, voy a sacarme el sombrero Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad, y nunca has podido encontrar Ya no busques más Busca a Jesús Ya no busques más Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo, hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no le uses creer Él quiere entregarte la paz La paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar ¡Gracias! ¡Gracias! Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad, y nunca has podido encontrar Ya no busques más, busca a Jesús Ya no busques más, busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que alejas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que moro Y no rehúses creer Él quiere entregarte la paz La paz que alejas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste Conociste El amor Si El amor Si El amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Cuánto has querido Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste Conociste El amor Si El amor Si El amor 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 Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools Para más Describirte Como puedes ver Que dientes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.